Mírame, maravillate, llevo y todo hace boom, baby yo metí la actitud Diamante sin parar, en el cuello cristianior con rubí Versancho matador, y mis divas y yéndome a mí Yo no necesito un cabrón, si algo se me antoja sin pensar me lo doy Mis largos son perfectas, lo siento si te toco pero vengo coqueta Tengo pajaritos con la cara de diva, perreando pa' arriba, chupando mamón Muévete flotando como cosa divina, una bomba, reventando el show Hola, un disco, platini millonaria, cinturita de su tiga Siempre mamona, nunca mamona, operada, clasificada Siempre princesa mamona, siempre mamona, nunca mamona Siempre mamona, nunca mamona, que lleva el money, 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 money Que lleva el money, 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 money Siempre mamona, nunca mamona Si quieres más de mí, ven y sigue la ruta Un zorro pa' dormir, y los demás que me gustan Y te enseño mi cuenta, baby yo metí la actitud Uh, who are you, ven y muerde la fruta Tengo pajaritos con la cara de diva, perreando pa' arriba, chupando mamón Muévete flotando como cosa divina, una bomba, reventando el show Hola, un disco, platini millonaria, cinturita de su tiga Siempre mamona, nunca mamona, operada, clasificada Siempre princesa mamona, siempre mamona, nunca mamona Show me how you do it, mis permas One, two, esa mamona Esa mamona, esa mamona Esa mamona, siempre mamona, nunca mamona Operada, clasificada Siempre princesa mamona, siempre mamona, nunca mamona No, 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 no Moni, 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 siempre manona Niki mamá Obra, obra Action, moni Niki, moni, moni Se les acabó su pendeja